Bienvenidos nuevamente a una tutoría más de la materia de ecosistemas del ecuador en esta ocasión vamos a hablar acerca de los patrones de distribución de la biodiversidad a nivel global como ya hemos visto a lo largo de toda esta materia la diversidad de la tierra es muy variable lo ha sido a lo largo del tiempo gracias a la evolución que ha llevado a que se desarrollen nuevas especies y a la vez a que muchas otras lleguen hasta la fase de extinción de la misma manera esta variación se da a nivel espacial hay una gran variación en la riqueza de especies entre diferentes regiones de de la tierra uno de los principales patrones que se pueden ver a nivel global en cuanto a distribución de la biodiversidad es la variación que existe en la distribución a nivel latitudinal conforme nos alejamos desde el ecuador hacia los polos la riqueza de especies va disminuyendo aunque no está muy claro las causas de este patrón se tienen tres hipótesis principales entre estas la heterogeneidad espacial del ambiente en la zona tropical tenemos una mayor variabilidad de de ambientes lo que permitiría una mayor especialización de las de las especies la estabilidad del clima en el tiempo es otra de las hipótesis los organismos que se desarrollan en las comunidades que encontramos en las zonas ecuatoriales son mucho más estables lo han sido a lo largo del tiempo porque no se han visto afectadas en mayor medida por periodos de glaciación por ejemplo y finalmente tenemos la producción ecosistémica los ecosistemas que están en las zonas tropicales son mucho más productivos que los ecosistemas que están en zonas cercanas a los polos vamos a ver ahora vamos a analizar un poco cuáles son estas estas causantes bien uno de los factores principales a nivel global en la distribución de la riqueza es el clima tenemos que la evapotranspiración es un factor muy importante en el clima que afecta la distribución y la producción dentro de los ecosistemas a mayores tasas de evapotranspiración real tenemos mayores tasas de fotosíntesis y mayores tasas de superficie foliar esto quiere decir que tenemos cuando tenemos un ecosistema con un clima cálido y húmedo vamos a tener una mayor producción primaria no que incluye estas tasas de fotosíntesis y la producción foliar con esto ustedes ya se imaginarán cuál es el ecosistema que tiene la mayor producción primaria no los ecosistemas más productivos a nivel mundial son las selvas tropicales otro factor importante aparte de la evapotranspiración es la precipitación en este diagrama podemos observar que conforme nos alejamos del ecuador hacia los polos tenemos que la estación seca dura más tiempo en el año y las precipitaciones se reducen esto se debe en parte a un factor muy importante que ocurre con las corrientes de aire tenemos los vientos en la zona ecuatorial se encuentran o chocan las dos corrientes los vientos alicios que vienen del noreste y los vientos alicios del sudeste este choque que se produce aquí en la zona ecuatorial produce que se generen precipitaciones fuertes una vez que se producen esas precipitaciones estas corrientes vuelven se dirigen nuevamente hacia los polos pero ya es un aire seco no tiene humedad y por lo tanto al llegar a las zonas subtropicales está cargado es un clima cálido es un aire caliente y seco por tanto va absorbiendo la humedad y por eso en estas zonas subtropicales tenemos la presencia de grandes zonas áridas es aquí donde encontramos los principales desiertos del mundo y a nivel regional un factor muy importante que influye en la distribución de la precipitación son las montañas si nos ubicamos en la parte por la que vienen los vientos tenemos corrientes de aire que suben cargadas de humedad toda esa humedad genera condiciones adecuadas para el desarrollo de una vegetación más densa y al llegar a un punto de rocío se producen precipitaciones entonces el aire que pasa hacia el otro lado de la montaña es un aire seco que produce una región de sombra de lluvias por tanto la vegetación que se desarrolla al otro lado de la montaña va a ser distinta tiene que estar adaptada a esas condiciones de sequía que se producen por esta sombra de lluvias otro factor importante a nivel regional y local también es la altitud si bien las zonas montañosas se caracterizan por albergar una gran riqueza hay un patrón muy importante que tener en cuenta y es que conforme aumenta la altitud se reduce la riqueza de especies esto se debe básicamente a que cuando aumenta la elevación el aire se torna más frío y esas bajas temperaturas hacen que el aire a la vez se torne más seco por tanto esas condiciones de bajas temperaturas y de aire seco producen o afectan la distribución de la vegetación en estas zonas de la biodiversidad en estas zonas bueno y finalmente para resumir por qué hay más diversidad en los trópicos que en las zonas templadas como lo había mencionado primero hay una mayor temperatura y humedad que se mantiene constante a lo largo del año además no hay un periodo invernal que reduzca las poblaciones de enemigos naturales las poblaciones se mantienen estables a lo largo del tiempo las poblaciones de enemigos naturales y eso hace que las especies que se encuentran aquí tengan poblaciones más pequeñas limitadas por este factor en las zonas templadas en cambio tenemos el factor contrario hay épocas de invierno hay épocas de estrés que reducen esas poblaciones de enemigos y por lo tanto las poblaciones de plantas tienden a tener una mayor ventaja para desarrollarse aquí además en la zona tropical ha habido un proceso continuo de evolución y especiación se cree que estas zonas no han sido afectadas en los periodos de glaciación en mayor medida como si no han sido las regiones templadas finalmente en las zonas tropicales tenemos una mayor tasa de fertilización cruzada en cambio en las zonas templadas la mayoría de plantas tienen la estrategia de autofecundación eso genera que haya menos probabilidades de variabilidad genética en cambio la fertilización cruzada aumenta esa variabilidad genética las probabilidades de especiación a la vez eso es todo en cuanto a este tema muchas gracias 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 gracias